Hoy en Correr es Vivir, nos vamos de ruta a la vía ferrata. Tenemos novedades en el pícolo. Jorge nos habla de material deportivo, nuevas actividades en Grupo Fisioclínicas. La agenda nos informa de todas las carreras y, como siempre, las tomas falsas. ¿Estás buscando un lugar en el que imprimir tus trabajos personales o profesionales? No lo dudes, en Gama Gráficas te ofrecemos el mejor tratamiento del color. Los colores más vivos que nunca, gracias a nuestros tratamientos del color, te los ofrecemos con los mejores resultados. Y a la máxima velocidad, porque somos los más rápidos, los que mejor y más rápido te entregamos tu trabajo. Todo en un tiempo récord. Máxima velocidad y máxima calidad, solo en Gama Gráficas. No lo dudes. Confort, belleza y tradición. Tres realidades de Hostal Casa Bascal que impresionan al viajero. Siéntese en su comedor de estilo montañés y disfrute de la variada y exquisita gastronomía de la zona. O descansa en sus habitaciones con baño, calefacción, hilo musical y televisión. Dispone de cafetería, salón de televisión, parking o jardín natural rodeado de valles, ríos y montañas. Disfruta con Hostal Casa Bascal de sus rutas, con taxi gratis hasta Caín. Hostal Casa Bascal. Jolubi S.A. es una empresa española dedicada a la fabricación y distribución de artículos para deportes. Bajo las marcas de Jolubi, Mosconi y Jack London, cubre un amplio abanico de diferentes disciplinas, centrando fundamentalmente su labor en el estudio, diseño, desarrollo y producción de artículos de alto nivel tecnológico usando materiales de última generación. Los artículos de Jolubi son los más adecuados para la práctica deportiva. En un lugar muy pequeño de la provincia de León hallarás un paraíso, el Valle de Valdeón. Desde el corazón de los Picos de Europa, desde la ermita de Corona, reina y madre, os dejamos con una ruta de las más preciosas que podéis hacer por el Valle de Valdeón, por mi pueblo, por los Picos de Europa. Os dejo con la ruta que nos ha preparado nuestro El Cámara Marcos. Impresionante, sin palabras. Os dejo con ella. Una semana más, amigos, en Correr es Vivir, otra ruta. Y hoy es una ruta especial. Ya es una ruta que no puede hacer cualquiera. Yo igual el primero. Voy a probar. Tengo vértigo, tengo algo de miedo, pero me ha dicho Dani que yendo con él no hay problema. Tobaventura nos va a llevar a la vía ferrata de Valdeón. Se ha inaugurado hace exactamente ¿cuántos meses? El 15 de julio. El 15 de julio. Así que cuatro meses. No he podido hacerlo porque hemos estado trabajando en Casa Bascal. Y es otra de las cosas que oferta Casa Bascal junto a Tobaventura. Hacer la vía ferrata. Más de 2.000 personas han pasado ya por esta vía ferrata. Hasta venir el otro día gente de Valencia. O sea, increíble. Sí, sí, sí. Ha sido increíble. Una gran aceptación. La vía es muy bonita. El recorrido es muy bonito. Es larga. Tiene desnivel. Bueno, es atractiva para la gente. Para el que le gusta la vía ferrata. Para el que le quiere probar. Es atractiva. Pues vamos a probar. Si podemos, podemos. Y si no, damos la vuelta y no pasa nada. Aquí paz y mañana gloria. Si te parece, ¿has cargado ya el maletero? Ya está el material metido. Y cuando queráis, para allá que nos vamos. Pues vamos a ir ya a por todas. A por todas. No podemos ya dar marcha atrás. Esto es correr, es vivir, es aventura. Y hay que pasarlo bien. Y vamos a hacerlo como podamos. Enhorabuena. Vamos, amigos. Venga, vámonos. Dani, ha llegado la hora. Estamos ya en el primer trozo de cable. Hay que amarrarse aquí ya. Efectivamente. Aquí ya nos vamos a asegurar a lo largo de toda la vía. Este va a ser nuestro compañero de viaje. Al que vamos a estar siempre con los disipadores en él. Siempre tienen que estar ahí puestos, ¿vale? No podemos quitarlos los dos nunca de este cable. Para ello, con los disipadores que tenemos aquí, siempre los vamos a llevar los dos en el tramo del cable. Si os fijáis, tenemos un punto, el cable va hasta otro punto, ¿vale? Y así sucesivamente vamos a ir teniendo diferentes bucles, diferentes líneas de vida. En cada tirada solamente puede haber una persona. Es decir, el de atrás, cuando ve que el de adelante pasa al siguiente, ya puede continuar, ¿vale? Cuando llegamos al final de esta tirada, abrimos mosquetón, la pasamos para adelante y una vez que ya tenemos ese puesto, pasamos el siguiente. Vale, los disipadores, aunque los mosquetones de vía ferrata ya de por sí son seguros, que si yo no acciono aquí la palanquita, no se abren. Tengo yo que apretar para que se abran. Pero vamos a llevar las aperturas, en vez de llevarlas las dos al mismo lado, las vamos a llevar enfrentadas. Para mayor seguridad, ¿vale? Siempre que podamos, ¿eh? A lo mejor hay algún sitio que vamos un poco apurados. Y si nos quedan las dos igual, no pasaría nada, ¿vale? Pero si podemos llevarlas enfrentadas, mejor, ¿vale? Y nuestra amiga, el cable, nuestro amigo y compañero de viaje en esta vía. Pues vamos poco a poco, si te parece. ¿Tú preparado? ¿Mueve la cámara? Dice que sí. Pues yo también, ya no he vuelto atrás, así que adelante, Dani. Vamos al puente tibetano lo primero. Comienza por un puente tibetano. Un puente tibetano de unos 30 metros aproximadamente de longitud, un puente de tabla. Y a continuación, el primer obstáculo que nos encontramos es un pequeño muro de unos 15 metros para seguir por una travesía de otros 10 metros, más o menos. A partir de ahí, entramos en una canal bastante empinada, en la que no tendremos ninguna grapa y deberemos progresar agarrándonos únicamente a la línea de aquí. Hay que tener especialmente cuidado en este canal, ya que caen bastantes piedras y debemos prestar bastante atención, tanto el que va por encima como el que va por debajo, para evitar esa caída de piedras. Una vez finalizada la rampa, comenzamos el primer muro vertical de 100 metros. Iniciamos una travesía, una serie de crestas. Vamos a tener que hacer unos pequeños sub y bajas hasta llegar a la siguiente parte donde tendremos que superar otro muro de unos 60 metros. Aquí sí que ya más técnico, ya que tira bastante hacia atrás, unos 20 metros extraploma un poco y nos va a exigir físicamente y técnicamente un poquito más. Vayamos por el escape, vayamos por el muro, llegaremos a un pequeño colladito, una pequeña horcada, en la que tendremos que salir por otro muro de unos 20 metros, también vertical y que al principio extraploma un poquitín hacia atrás, pero no solamente nada, que se salva sin ninguna dificultad. Y para continuar, un último muro de 40 metros, que se va ligeramente hacia la izquierda, no presenta ninguna dificultad técnica, es bastante aéreo, sí que es cierto, pero desde lo que es que se pasa sin ninguna dificultad. Y a partir de ahí, hasta llegar al final de la ferrata, una serie de travesías por hierba y roca, pequeñas trepadas y llegaríamos a lo que es el camino de la rienda, el camino que sucede desde Correñales hasta Correñales. Bueno amigos, después de tres horas, canchao, el que tenga vértigo que no venga, porque la verdad es que impresiona mucho, hay dos o tres paredes muy verticales, Dani. Sí, tenés la entrada después del puente, el primer muro de 100 metros, es bastante vertical, aunque es llevadero, y luego el muro de 60 metros, aquella pared rojiza, es la parte más dura realmente de la ferrata. Luego ya, pues en todas aristas, sube y baja, sube y baja, y muy llevadero hasta el final de la ferrata, de donde venimos. Y las vistas impresionantes. Efectivamente, el río Cares abajo, a un lado tenemos Cordeñanes, Valle Arriba, a otro lado hacia Caín, las vistas inmejorables. Muy bien, el que no tenga de estas cosas, casco, arneses y demás, ¿dónde lo puede coger? Sí, importantísimo el material obligatorio, casco, arnes, escalada y los disipadores, disipadores súper importantes. Nosotros aquí en Posada Valdeón, en toda aventura, ofrecemos el servicio de alquiler de material, aparte del servicio de contratar un guía. Ha sido un placer haber estado con vosotros dos aquí en la vía ferrata. Igualmente. Y perdonen por no haberles saludado, pero es que con la emoción de esta ruta, se me había olvidado deciros que muy buenas noches, que seguimos con el programa, y que nos vamos al mejor restaurante de León sin duda ninguna. Restaurante Piccolo. Os dejo con el gerente, con Gore, con José. Adelante, Piccolo. El restaurante Piccolo abre sus puertas en 1995 bajo la dirección de Gore en la cocina y Helia en la sala. Está situado a 100 metros del corte inglés, cerca del centro de la ciudad. No solo destaca por su especialidad en pastas, ensaladas, pizzas y postres, sino que además se ha convertido en todo un referente de la calidad en la ciudad. Bueno amigos, aquí estamos una semana más, el restaurante Piccolo, y hoy estamos con el jefe, menos mal que le hemos podido coger. Hemos venido a última hora, a las 5 y media de la tarde, y ya parece que se ha liberado. Muy buenas tardes, Gore. Buenas tardes, hombre. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho trabajo todos los días y me alegro muchísimo. Muchas gracias, mucho trabajo. Demasiado. No, bueno, demasiado nunca, nunca se puede decir demasiado, pero sí, lo que sí veo es que viene, tiene la clientela fija, pero siempre te viene gente nueva, ¿no? Siempre viene alguien nuevo, sobre todo al menú, sí, sí. Cada día notamos más gente, más gente. Bueno, pues está bien, eso parece que la economía está subiendo. Para arriba, ¿qué te iba a decir? El menú, me han hablado de él, ya no, porque yo sé cuál es el menú de todas las semanas porque vengo, pero la gente habla del menú. Son 15 euros, pero quedas en el menú. Damos cuatro primero, siempre ensalada, pasta y una tosta y otro entrante. ¿Y el segundo? Carne, pescado y una pasta rellena, una lasaña, calaverones. Vale, pero que es que yo, por ejemplo, que soy más de pescado, quedas merluza fresca. Merluza fresca, bacalao, bonito, sí. Pescado fresco, sí. Y la gente come menú, ¿verdad? Come menú, cabe más. 15 euros con... Medida, pan... Y la gente marcha encantada. Y de otra cosa de las que hablan en el pícolo es del postre, de los postres caseros. Son todos caseros, espectaculares. ¿Los hace heli? Los hace heli, siempre, claro. Y a la gente te habla del postre. Mucho, mucho, mucho. Les gusta mucho. Bueno, aparte, pizzas para llevar. Lo comen también adentro en el restaurante. Tienes aquí mesas en el bar, también tienes cuatro o cinco mesas. Y en carta, ¿qué es lo que te suelen pedir más? Bueno, lo que más pasta. Siempre más pasta. Bueno, pero hay que decir que tienes almejas, que tienes pulpo, que tienes gambas. Fresco. Calamares frescos. ¿Y en carne? Solomillo, entrecó, escalope. ¿Qué te piden? ¿Más pescado, más carne? ¿Me está imitado? Sí, sí. Y podéis entrar, como digo yo, en Trey Bizer, eso, en Trey Bizer, y veis ahí las críticas, que son todas buenísimas. La mayoría, bien. Lo único que tardamos, porque lo hacemos todo al momento. Pues ya saben. Hay que esperar. Hay que esperar, pero hay que esperar en todos los lados. Si es verdad, que igual, claro, vienes cuando más gente hay, o entramos todos de golpe, y hay que esperar aquí, en Casa Abascal, en Casa Jesucristo Bendito. Entonces, para eso, o venís a primera hora, como nosotros, o a última hora. O sin prisa. O sin prisa. A comer tranquilamente, a degustar la comida. Eso, es que esto no es correr, que esto es comer. Comer es vivir, desde el Pícolo. Muchas gracias. Que no pierdas esa sonrisa y que sigáis haciendo la comida igual de rica. Muy bien, David, vale, vale. ¿Le das un beso a tu mujer? Sí, hombre, sí. Esta noche, esta noche. Venga. Gracias, desde el Pícolo, amigos. Seguimos con el programa. Comer es vivir. Y desde la pradera, que está bien verde, de la ermita de Corona, nos vamos hasta León. Nos vamos hasta Deportes El Chorco, Fray Luis de León 17. Ahí está nuestro compañero Jorge, que nos va a hablar de material deportivo. Es tu turno, Jorge. Adelante. Hola, amigos. Una semana más, aquí estamos en Deportes El Chorco, hablándoos, como no, de deporte. Este domingo, pues, se celebró la carrera a 10 kilómetros de Ciudad de León, en la cual yo estuve corriendo. Es una carrera que me encanta, un entorno precioso, la entrada en meta en la catedral. Y allí estuvimos todos los curriculares que hay en León, que cada vez hay más. Y de lo cual, pues, me extrañó ver menos gente en la carrera que otros años. Bueno, motivos, pues, serán que hay muchas carreras, no lo sé. Pero me encanta ver a la gente de León corriendo y por eso me gustaría ver más presencia de corredores en estas carreras de León. Y me encantó, sobre todo, ver muchas chicas en la carrera. Cada vez veo más mujeres corriendo. Zapatillas de mujer, precios increíbles. Ahora mismo se acercan, pues, muchas más carreras. Tenemos la Media Maratón de La Bañeza, tenemos la San Silvestre, tenemos una carrera en Villamañán, que ya os hablaré de ella, que va a ser de escándalo la carrera. Pues aquí tenéis zapatillas con precios muy asequibles, zapatillas con mucha amortiguación para todos los bolsillos. Así que, pues nada, no lo dudéis, venid a visitarnos. Yo os saco variedad, hay colorido, o sea, lo que queráis. Así que nada, aquí os esperamos en Deportes Chorco, como siempre, con mucho cariño. En Deportes del Chorco tenemos todo lo que necesitas para practicar el fútbol, el fútbol sala, el baloncesto y casi cualquier deporte, pero sobre todo, somos especialistas en running, tenemos las mejores zapatillas de pádel, tenemos textil siempre a los mejores precios y nadie tiene más zapatillas de deporte para niños que nosotros. Siempre a los mejores precios, siempre con la mejor atención, solo lo podrás encontrar en Deportes del Chorco. También cortamos tus raquetas, no dejes de venir a vernos, estamos en Fray Luis de León número 17. Ya veis que seguimos en corona, que la armita la tenemos detrás, a nuestras espaldas, y aquí estamos con el Fresno, y aquí, desde este Fresno, os quiero decir a los de Grupo Fisio Clínicas que os esperamos, que podéis hacer barranquismo, hacer rutas, podéis hacer hasta el amor. Así que Javier Pérez de Lorrieta, cógete al Grupo de Grupo Fisio Clínicas y vente aquí, al Valle de Baldeón. Ahora, vamos a verte a ti, a ver de qué nos hablas, amigo. Grupo Fisio Clínicas. Paseo de Salamanca, número 87. Grupo Fisio Clínicas. Creo que se me ha entendido bien, ¿no? Vuelvo a repetir. Paseo de Salamanca, número 87. Grupo Fisio Clínicas. Jennifer, ahí la tienes, siempre sonriendo. No sé si tengo cara de chiste, cara de payaso, o lo soy. Jennifer, cada día estás más guapa, ¿eh? Y bien me quedáis. Me encanta veros, cada vez que entáis por la puerta, qué ganas de salir de la tele. No por la tele, pero te hacemos sentir bien, te ríes. Es por verte. Bueno, pues gracias, hombre. No me vas a poner colorado, ¿eh? Así que me puedes decir lo que quieras. ¿Qué tienes ahí? Un tatu. ¿Y qué pone? Grupo Fisio Clínicas. ¿En chino o en hebreo? Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Cómo vacilas, eh? ¿Y luego no te gusta la tele? No. Bueno, ¿qué nos ofertas? ¿Qué haces aquí? No, yo nada, pasa el rato. Bueno, y aparte de pasar el rato, cuando vienen los clientes como yo, ¿qué les dices? Pues ahora tenemos a la nutrición. ¿Cómo nutrición? ¿Qué es la nutrición? Bueno, pues tenemos una nutricionista. Sí. Pues que te enseña a comer. ¿Cuánta falta nos haces saber comer? Cinco comidas, ¿no? Cinco comidas. ¿Sí? Y bien. ¿Y bien? Sí. Y que haya pescado, carne, cereales. Cereales, agua, vino. Vino, pero poco un vaso, ¿no? Un vaso, ese es el recomendado. Y si puede ser con gas, mejor. Bueno, aparte de nutricionista, podólogo, ¿qué más tenéis? Pues análisis biomecánicos de la bici y en octubre también me empezaron las pruebas de esfuerzo. Hostia, esas son buenas. ¿Con gases? ¿Sabes si van a ser con gases? Ya se han estado probando aquí las salas y todo. Sí. Vamos a estar muy preparados. No, no, ya lo veo yo. Para que esté todo el mundo en forma. Ja. Ahora en octubre arrancamos con el zumba. ¿Y lo va a dar? Tatiana, que también es una literatura de pilates, que están aquí al lado dándolo todo, ahora las veréis. Sí. ¿Y Fede, qué hace con esta gente? Que están por ahí con los rodillos tumbados. Un poco por ahí por la ventanilla, pues nada, son entrenamientos personales, algunos son patologías, que tienen lesiones y ayudan a corregirlas. De hecho, uno de ellos se le ve que, bueno, no tiene vendado hipo, tiene vendado hipo. Otro son de deportes, de pádel, por ejemplo. Ah, o sea, que pilates, pero de máquinas mejor o el otro. Puede compaginar suelo y máquina, pero bueno, la máquina te corre un poquito más el movimiento. Ya sabes, Pablo, que para las máquinas. Lo ponemos a top. Bueno, pues nada, que ha sido un placer que se haigas así de guapa como siempre, de amable, de simpática, que no cobres mucho a los clientes, que los atiendas bien y que correr es vivir. En Adiser, adhesivos y serigrafía damos solución integral a cualquier propuesta publicitaria de nuestros clientes. Nuestro trabajo abarca desde la idea original y diseño hasta la ejecución final del mismo, tarea que se llevó a cabo íntegramente en nuestros talleres propios, abarcando un amplio abanico de posibilidades en grabación, serigrafía, bordado, impresión digital, tampografía, termograbado. Nos encontramos en Reina Doña Sancha número 5 León. Y con Deportes El Chorco y El Chorco de los Lobos nos vamos a la agenda. No os olvidéis, el 30 de octubre, nuestra carrera favorita, la de Villamañán. Va a estar impresionante. Y no os olvidéis también del 31 de diciembre, la San Silvestre en Posada de Baldeón. Con esas dos carreras os dejo la agenda. Domingo 30 de octubre, carrera popular en Villamañán. 31 de diciembre, San Silvestre en Posada de Baldeón. Hola amigos, bueno pues nada, estamos aquí en Benamariel y os vamos a presentar la fábrica de Cotarrán Generación, de cómo es el proceso de la fabricación de peles de máxima calidad. Pues lo primero que tenemos en este proceso es, una vez que hemos acercado la madera que se ha secado por sus medios naturales, la vamos a hacer, la vamos a limpiar, la vamos a limpiar y para ello ¿qué hacemos primero? Pues primero para limpiarla lo que hacemos es descortezarla. ¿Y en qué consiste la descortezación? Pues la corteza del pino no la eliminamos porque sea mala o tenga poder calorífico o cualquier otra circunstancia, la eliminamos porque tiene arena y piedras. Y entonces la arena y la piedra pues no es un combustible evidentemente y es un inerte que produce daños en las calderas. Entonces por esa razón nosotros, si queremos hacer un buen pelé de calidad está claro que tenemos que retirar la corteza. Pues esta máquina que estáis viendo es la descortezadora y lo que hace es quitar la corteza del tronco de pino evidentemente. Una vez que el tronco de pino está totalmente limpio pasará a la trituradora. La trituradora es la máquina verde y en esa máquina verde vamos a hacer un primer triturado gordo, como he dicho anteriormente, de un tamaño de astilla que veremos a continuación de unos 4 o 5 centímetros. La astilladora que es esta máquina verde tritura la madera que cae en esta cinta. Por esta cinta pasa al siguiente proceso de la fábrica que es donde tenemos la astilla. Y como veis, pues aquí tenemos la astilla ya una vez limpia, descortezada, sin ninguna impureza de arena, que es lo más importante, que no tiene ninguna impureza de arena, es la madera totalmente limpia sin nada de arena. Esto es fundamental para la calidad del pelé. Tener la madera totalmente limpia sin ninguna arena y sin nada. Solo se puede conseguir si descortezamos la madera de pino. Pues ya sabéis, lo fundamental para hacer un pelé de calidad es que no te quede ninguna impureza en la palma de la mano y ya sabéis, si queréis pelé de alta calidad, en Benamariel, Cotarrán Generación. Euronix, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Atención personal, las mejores marcas a los mejores precios y financiación gratuita. Euronix, tu compra inteligente. Hola, buenas noches, estamos aquí con mi amiga Rosa y esta vez, esta semana, vamos a hablar de la liquidación que tenemos en televisores de Panasonic, a muy buenos precios. Esta televisión, estamos hablando de un 48 pulgadas, de la marca Panasonic, y es un 4K. La verdad que para ser Panasonic a este precio, que son 599 euros, es una liquidación muy buena. Actualmente en el mercado puedes encontrar con este precio parecidas características, pero en marca desconocida. Entonces, estamos hablando de la tele, como dije anteriormente, 4K, tiene 3D, viene con dos gafas, tiene conexión a internet, TDT de segunda generación, Bluetooth y puertos USB, bueno, como todas las televisiones. La verdad que es una televisión muy completita, que te puedes llevar en 48 pulgadas a tu salón, solamente por 599. Las televisiones Smart TV, que son estas que se conectan a internet, la gente que puede ver conectada a internet en casa, con la Wi-Fi. Puedes navegar a internet como cualquier ordenador y también tienes botones de YouTube, tienes servicios de televisión de pago como Netflix, tienes diferentes servicios, sobre todo también actualizaciones, que antiguamente, cuando una te le daba un fallo y necesitaban actualizarlas, lo llevabas al servicio técnico. De esta manera se te actualiza automáticamente y te evita todo el paseo, claro. Bueno, y una vez que hemos visto las teles, nos vamos a ver todo lo nuevo que nos ha llegado de calefacción, que hoy ya empieza el frío. Bueno, todo esto son productos nuevos, para estos días que empieza el fresquito. Tenemos convectores de aire caliente, tenemos estufas de barras, tanto halógenas como de barras de cuarzo, tenemos deshumidificadores que no son propios de la calefacción, pero aumentan la temperatura al quitar humedad en la casa. Ahora en otoño, que empiezan las lluvias, en muchos rincones de la casa aparecen humedades o debajo de las ventanas, un poquito oscuro, y eso es solo de la humedad. Un aparato de estos deja el tanto por ciento que me parece que el ideal es el 65% de ambiente. Estufas de gas, radiadores de bajo consumo, emisores térmicos, cualquier cosa. Ahora son los días antes de tener las calefacciones encendidas, de aprovechar un aparatito de estos. Y con esto hay un bizcocho. Hasta mañana a las ocho. Yo con cada latido soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que lleno de peina lejos de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido, tocado y hundido. Amigos, hasta aquí el programa de hoy. Llevamos un día duro, un día donde nos hemos pasado muy bien, donde hemos disfrutado de la montaña, de los picos de Europa, del Valle de Baldeón, del puerto de Pan de Ruedas, del Parque Nacional, de todo, en fin, de mi pueblo, de mi valle. Así que no lo dudéis, venir a Posada de Baldeón, a los picos de Europa, Hostal Casa Vascal. Estaremos todos los fines de semana que haga falta, entre semana, para grupos, excursiones, para lo que queráis, es vuestra casa. Recordad, 19 de noviembre, la Caravana del Amor, estéis todos invitados. Y para el día de Nochevieja, haremos la San Silvestre, a las 4 o 5 de la tarde, y luego por la noche, Cotillón, fin de fiesta, de año, en Casa Vascal, también con cama, cena y de todo. No os puedo decir más, que seguimos en Deportes El Chorco, en León, con los mejores precios del mercado, retirándolo todo de la tienda. Lo vamos a liquidar todo, y empezaremos de nuevo con la campaña nueva. Así que nada, sin más, espero que os haya gustado este programa, y os esperamos en el Valle de Baldeón, Hostal Casa Vascal, donde está mi futuro, y donde está el presente de la montaña de León. Está de moda, correr es vivir, amigos. La han colgado, es una pena que la cuelguen, es una pena de verdad, yo jamás la colgaría. Barcelona es poderosa, Barcelona tiene poder... No, no, no estoy yo para poner mallas ahora con este cuerpo.